La charla rápida es de Laura Díaz, la voy a presentar, pues a pesar de vivir actualmente en Bilbao, su madre es de Zamora y sus abuelos paternos de Burgos y Palencia. Así que está muy unida a Castilla y León y le hace mucha ilusión poder participar en la primera World Camp que se celebra. Gracias. Tiene 24 años. Bueno, 25. 25, ya has hecho los 25. Felicidades, ¿cuándo has sido? ¿Cuál? ¿Así hace poquito, entonces? Bueno, el mes pasado. Bueno, felicidades. Bueno, pues desde hace cuatro años trabaja una pequeña empresa de comunicación en la que se encarga del tema web, tanto del front-end como del back-end. Ha dado dos ponencias en la World Camp de Madrid y una pequeña charla en la mitad de Amurrio, una pequeña localidad vizcaína. Pues os dejo con 10 consejos que te ayudarán a vender más y mejor con WooCommerce. Vale, gracias. Vale, aunque el título parezca que voy a dar una charla de marketing, primero quiero dejar que yo soy desarrolladora. Entonces, os voy a dar esos 10, bueno, más que trucos. Os voy a enseñar, va a haber algunas diapositivas de código. No os asustéis, si no lo vais a entender, yo lo que os recomiendo es que a vuestro desarrollador, pues eso le diga, oye, pues mira, he visto en esta ponencia que se puede hacer esto con la tienda online y que vamos a ganar más dinero. Bueno, ahora empiezo. Bueno, eso, antes, bueno, ya me han presentado. Soy desarrolladora de aplicaciones web. Soy, opa, que me adelanta aquí. Soy Linuxera y pro software libre. Aparte con WordPress también trabajo con Dolibar, que es un CRM también software libre con PHP. Y eso, todo lo que involucre el software libre, pues me gusta un montón trabajar con ese tipo de proyectos. Vale, mi primer consejo es, primero, crear nuestro propio plugin para las personalizaciones. Os voy a enseñar varios filtres de WooCommerce que vamos a usar en esta presentación. y muchas veces por rapidez lo metemos al function.php y lo metemos ahí todo el mazacote. Pues no, antes de eso, yo recomiendo crear vuestro propio plugin de personalizaciones que incluso puede ser uno genérico que nos valga para otras webs y que incluso podemos ir un paso más allá y subirlo al repo de WordPress y así poder ayudar a más personas que también han tenido ese problema o esa necesidad. Vale, una vez que ya tenemos nuestro propio plugin para las personalizaciones, sobre todo me quiero centrar en la simplificación y hacer lo más sencillo posible para el usuario final que va a hacer la compra. Por eso me voy a enfocar mucho en limitar el número de clics que va a hacer ese usuario para llegar a hacer la compra del producto que estemos vendiendo. Por ejemplo, una de las opciones que tiene WooCommerce dentro de los productos es redirigir a la página del carrito tras darle al botón de añadir al carrito. Entonces lo que hacemos ahí, en vez de que cuando debemos añadir al carrito que nos quedemos en donde estamos y se añade al carrito, nos va directamente al carrito y así podemos evitar un clic de ir luego al carrito. A ver, luego también es estudiarlo, igual nos interesa porque tenemos muchos productos y que siga comprando más, pero que de forma nativa existe esta opción. O podemos ir un paso más allá, que es cargarnos, literal, bueno, no es cargarnos, sino es hacer una redirección, omitir el carrito. Con lo que estamos haciendo aquí en este, epa, en este filter le estamos diciendo, hacemos una redirección al checkout. Entonces aquí obtenemos la URL de nuestro checkout y automáticamente cuando le dé a añadir al carrito nos va al checkout y nos añade, o sea, el producto está en un carrito que no lo vemos y directamente estemos al checkout para añadir ya nuestros datos del envío y demás. Pero ojo porque mucho cuidado con usar eso, que claro, el carrito sigue existiendo, estamos haciéndose de una redirección. Entonces esto que no me di cuenta yo y luego los usuarios me dijeron, oye, que estoy aquí, que tengo cinco productos y solo le he dado, quiero comprar solo uno. ¿Qué pasa? Imagínate, si alguien le da a añadir al carrito, le redirige al checkout. Ay, voy a ver más cosas de la web, vuelvo para atrás, veo cosas a la web, voy a volver a comprar eso. Le hago a añadir al carrito dos productos en el carrito. Y ahora, ¿cómo lo quito esto si nos hemos grabado el carrito? Pues vale, esto lo que hace, digamos, es resetear el carrito. Con esta función amplificar es vaciar el carrito. Entonces, digamos que cada vez que añade el producto al carrito previamente, vaciamos ese carrito y solo añadimos ese. Vale, más cosas. En productos con variaciones, mostrar el precio más bajo. Esto es algo que no me gusta de nada de WooCommerce. Y es que, por defecto, cuando tenemos un producto con varias variaciones y que esas variaciones tienen diferentes precios, nos muestra este rango de aquí, que es que es muy confuso. Aparte, puede ser de 32 a 40 euros. O sea, lo idóneo sería siempre mostrar el más bajo para eso. Oye, mira, 32 euros, que barato. Como hace WISO esta, es que por solo un euro. Y luego entras ahí dentro de las opciones y ya eliges la opción que tú quieres y pones ya 32, o sea, joder. Pues vale. Vale, pues esto. Yo lo que hice, por ejemplo, tuve esa necesidad y aproveché, lo solucioné y ya de paso digo, joder, pues voy a subirlo al repo de WordPress. Hay más plugins que hacen esto. Por ejemplo, el mío, que lo actualicé recientemente. Sé que no es compatible con algunos temas porque me han inscrito en el soporte. Pero bueno, hay muchos más. Yo os recomiendo, pues eso, pusear en el repositorio, probar plugins, no probar, o sea, hacer vuestras pruebas y al final que más os venga bien. O si no, si os animáis es a hacer el vuestro propio y subirlo también al repo. Y así estáis ayudando a más personas. Luego, esta de aquí, tengo que admitir, esta saqué de ayuda a WordPress, que la vi el otro día y así está súper bien. En productos con variaciones, si alguna variación está agotada, poder deshabilitarla de tal manera que ahí también nos estamos ahorrando un clic que pueda seleccionar esa variación porque aparecerá, digamos, desmarcada en un color grisáceo que nos dice, o sea, no se puede marcar. Así, antes de que dé clic en esa variación y salga lo de agotado, ya desplegándose el desplegable de las variaciones, ya directamente lo va a ver agotado y así también nos ahorramos más clics. Es este el filter que estamos añadiendo, entonces preguntamos, ¿esa es una booleana y sin esto que nos va a devolver otro o false? Entonces, con esto ya la ocultamos. Luego, la personalización de los correos electrónicos. Pues eso, WooCommerce en aquí, que esto además luego va a cambiar, va a mejorar porque nos va a salir ya aquí la plantilla. Personalizarlo es un poco, pues no dejar el, por lo menos poner el logo, no dejar ese morado de WooCommerce y luego personalizar los mensajes, que darle ese valor añadido a tu tienda online de Jue, pues un mensaje personalizado, pues funciona lo que estéis vendiendo. Luego, esto aquí también es una carencia que noté en WooCommerce, y es que aquí, en los ajustes de WooCommerce, en los correos electrónicos, cuando un pedido es cancelado o fallido, no viene la opción de notificarle al propio cliente, solo nos da la opción de meter emails a mano, que en este caso es el admin de la tienda. En esto sí, sí se le envía al cliente. Entonces dijo, a mí me interesaba que cuando un pedido se cancela o es fallido, que también le llegue al cliente, oye, tu pedido ha sido cancelado o fallido. Pero, pues, ¿qué hice? Pues también me puse, lo solucioné, y luego, pues, seguramente haya más gente que le haya pasado exactamente lo mismo que a mí. Y, por ejemplo, en este ya, creo por aquí, 600 instalaciones, ojo, eh. He ayudado a 600 personas que tenían el mismo problema que yo. Este lo tengo un poco más desactualizado. Ya me han pedido, please update the plugin. Vale, Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias existe, ¿vale? O sea, hay gente, yo, por ejemplo, con muchos clientes, y ponen, claro, los precios de mío para la península y demás, y les pregunto yo, ¿y las islas qué? ¡Ay, va! Pues sí, pues no me había olvidado. O sea, porque luego vas a, claro, es que no nos ponemos en el lugar de alguien de allí. Claro, vas aquí, que ya está en el checkout, que quiere comprar, y les voy a hablar, mira, qué bien, lo envían a Tenerife. Y luego se encuentra con este mensaje. A ver, ya tenías casi la venta, estaba ilusionado. Esto se puede convertir en un comentario negativo, que diga, joder, no, o sea, ponen la web, me ha dejado seleccionar Santa Cruz de Tenerife, y no envían, le hacen, te llaman, dicen, no, es que sale más claro el envío que el propio producto. Pues no cuesta nada ocultar las provincias a las que no envías, simplemente, además es súper sencillo. Aquí, en esa función, con el unset, que es quitar, código del país, código de la provincia, que estos son unos códigos ya internacionales. Pues esto, Baleares, Tenerife, Gran Canaria, Ceuta y Melilla. Y con esto ya no aparece en el desplegable, y no están, y luego también poner que no hacéis envíos a esos sitios. Vale, y luego, si hay envío gratuito, oculta a los demás. Esto es muy frecuente, también, que lo hace con WooCommerce, que, por ejemplo, si ya ha llegado el pedido, su pedido es a 50 euros, envío gratuito. Y luego vas aquí, te salen opciones de pagarlo gratis. O sea, no tiene sentido. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a pagarlo, teniéndolo gratis? Vale, pues esto también se puede ocultar con este otro filtro. Vale, que lo que hace es un bucle entre los tipos de envíos y lo oculta. Y luego, está haciendo personalizar los textos también. Por ejemplo, esto está mal hecho. Por ejemplo, yo quiero utilizar un poco para traducir el inglés. No hay que hacerlo así. Pero, por ejemplo, igual nos interesa añadir al carrito, que sea comprar kits, porque lo que era, era un kit, era un producto. Vale, pues que sepáis, cualquier texto de WooCommerce lo podéis cambiar y ponerlo por lo que vosotros queráis. Y luego eso. Esto podríamos seguir aquí horas y horas hablando de todo. Y eso, yo os animo a que si desarrolláis algún plugin que es genérico y que pueda ayudar a más personas, o pues a subir la red, porque es muy sencillo, es a través de SVN, es como Git. ¿Vale? Subirlo es muy fácil. Y eso es todo. Muchas gracias, Laura. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Gracias. Gracias.